Vamos a ver, esa es la piedra, la marca, la señal, la señal, si esa piedra se cubre, ya pues si va creciendo más, porque ya está casi, casi cubierta, casi cubierta, ay Dios me amaba, pero tiene razón, el seco la agotó rápido, la derrumbó, hola, ay la mía, me había olvidado, viene creciendo, aquí siente, vean, sí, siente, ay, es verdad, es cierto, no la sebolla con chile, se fue por la garganta, se ve, se siente, la que siente, está presente, mire, pero que la vio, quien vio la que siente bien, don Pai, la sintió, no la vio, la sintió, empecé a ver que el nivel del agua subía, hay una bajadita aquí de arriba, yo le dije, yo le dije, oiga, ahí viene a la creciente, le dije yo, y ya había terminado de decir que había, hasta el fresco, pero fíjate que de verdad, de verdad, que este creciente no hizo un aburrido, no me escuché, pero usted porque tiene oído de, de anciano, yo entonces tengo oído yo también, porque le dije, don Pai, le dejaba el zumbido, trae esas cosas, casi la media hora que yo le dije, casi la media hora que yo le dije, don Pai, no hay culebra, no, ahí la regó, la regó, la laigra también dijo media hora, quien la regó, pues Lulo dijo una o dos horas, la hora dijo Lulo, pero la falló, es que Lulo, la hora que había dormido de arriba, ya era justo dos horas, Lulo ya tiene, tiene marcado el tiempo, pero del naranjo, creo yo, porque es decir, que está rápido, pero como cambié año con año, los climas, porque más así queda, así de grande, así de grande, así de grande, y hasta allá, hasta aquel lado casi llegaba, si, llegaba hasta allá, que la pasaba llevando, si, era una lindura, venía a bañar, pero no cada lluvia, tampoco, tampoco, era cada lluvia, era cada lluvia, sino que era, es raro que también, que la lluvia, así como es el de La Habana, que el de La Habana, dicen que, la subió, ya la subió, está cubriendo, ya casi, casi, ya que ellos, pueden ir, es fina, eso que iba a decir, ¿por qué ellos se abogaron? con chucarera, con chucarera, sí, ¿qué se hicieron? y eso es servijana, ¿qué es? vamos a ir a buscar allá abajo, no, lo mejor están pensando, todavía existen, sin tirarse o no, pero yo caí, dos menos para Colombia, ¿no? ya está pagado, y no me pagaron, entonces no te conviene, no, no, vengan, hay allí, yo, ahí viene un loco, mira, ahí viene un loco, disfrutando, mire, es que está chulada ahorita, y es que está chulada, porque, para cobarde, ¿y a dónde crees que va a ir a salir? el sapo no está acostumbrado, a esto, sí, perro, 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 no se meta papá, que se lo lleva, es que viva chula, no se van a detener así de fácil, no, no, ahí no más, al menos que se reciben, al menos que se reciben, así es la única manera, es que ahí está pacho, pero sapo, sapo hace lo que chula hace, no, 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 se lo lleva el sapo, tiene que salvarlo, quería Joey, no, yo no te voy a meter papá, no te voy a meter papá, no está tan grande, tal vez le salva, si nada para la orilla, pero, no, cuando pasan el montón de chuchos inflados, ahí en las crecientes, que crees que es, es que esto quizás de hasta allá arriba, se fueron a venir desde bien arriba, medicana hija, yo no voy a sacar, pero no se puede agarrar, no sirve, mira, mira, no tengo, déjale papá, déjale, disfrútenlo, déjale, no tengas miedo, contigo yo voy a ir, gran chico, me metió, hagáme una cosa, pagáme la economía antes, y después te tirás, con las dudas, es que mire, consejo para usted, pobre antes de que haga un viaje, y esto de donde viene, desde aquí, así es esta, a ver, a ver, a ver, mire la hueva, pobrecita, con gran miedo allá, la hueva, jajaja, hasta la gladi, que todavía yo estaba aquí, es que piensan que va a subir hasta aquí de un solo, tampoco, no, 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 tiene que ser un diluvio, para que llegue así de un solo, no, sí, está rica, bien suave, es que ahorita está chulada, para tirarse, ahorita anda en idiomática, está miedo a pagarse, cuando venimos con jampones, aquí a ver, una vez Dios mío, cuando Nano se fue, que dijo que se había huevado, ¿habían presido? los tres papaditos, no, ajá, y que se huevaron, mi mejor, se fueron, al de narajo, mire, esta creciente, está rica, para andar idiomático, o sin idiomático, o sin idiomático, o sin idiomático, aquí no hay, en esta zona, aquí, en esta chorrera, hay, solamente de arriba, para uno, como estas flotas, si se puede, porque no está, no, sale uno, porque, bueno, que te golpea una piedra, aquí, o porque hay que peña, abajo, puede hacer que así, es que después, de una poza, así, hace remance, y uno se logra, detener un poco, si no se ajolota, el problema, es que no se ajolota, no se va a hacer, así, chula, landa, de él, papá, de él, de él, no tenga miedo, si para eso, y para gozadas, para disfrutarla, disfrútenla, así, él, él, le paga, a verle, paguele, colombia, y después va, marica, no, ya la piedra, ya no, ya no, ya no, porque la piedra, ve hasta lo mismo, vamos a por, no, 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 pregunta, si de hecho más, si creció más, pero no cubierta, 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 sino que eso lo le está, si todavía, mira, según su experiencia, ya no va a crecer, ya no, pero si, pero por ejemplo, vaya, si le caen tres ríos, y hasta ahorita, le han caído, la de dos ríos, y falta que le caiga, el tercero, no, digo, si no ha llovido, de los tres ríos, que le llegan, y si, si ha llovido, no sabemos, y la regamos con el dromba, le dije todavía, Armando, miren, que dije, y chugar, te digo, no, traelo, le digo chugar, y vos dijiste, yo voy, le dijiste, no, nomás le dije, si lo renal lo pagaba, le dije, nomás eso, es que ahorita, que no estaba lloviendo, aquí abajo, si estaba, chulada, para agarrarla, no, 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 hola, y ella sola, no llega por rato viene como corriente más fuerte no del todo todavía y hace remolinos que sube solo es pero no te sume ahí está pacho y es que el problema que es bien fuerte la corriente va aunque uno dígame ya no a peor no agradecer tampoco apoya no va a crecer quizás tampoco habíamos logrado y lo hemos logrado bien cabal como no quisieron todos comer 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 la medicina todavía y este loco dijo cuando dije yo que fuéramos allá primero somos guerreros pero cuando estaba sacando la sopa y yo dije algo que viendo y dirigentes aquí no manches dijo no manches no como estrellas mire 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 paula que dejo mira Ese palo se está ahogando Y entonces ahí No sobrevivió Es que ayer Es que ayer Era aquel porque era la primera Entonces venía arrastrando todo Ajá Ahí está el remancito Ajá ahorita Para que vean que sirvió la señal que puse ¿Cuántos años tenía aquel río de no crecer como creció ayer? Pues dicen que mínimo 15 años desde el Mich Desde el Mich Sí, yo primera vez Yo primera vez que lo miro Muchas veces lo he escuchado pero no lo he visto ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo que yo tuve En esos tiempos Es lo que estaba diciendo el seco De que antes hubo un tiempo De que el río este era el nivel de él Prácticamente en invierno Ajá Pero ahora sí podemos decir Que lo vimos Y que vimos testigos Y que lo grabamos Ay que sí quedó chulo ¿No te parece que el video del canal era algo así de río? Sí No, tanto así no Había un comentario ¿Cómo es que ese canal de YouTube anduvo antes que nos hicieron? Nos conocieron pues Nos conocieron Mira, a mí me aparecieron ustedes en una historia Y le dije yo a la chiquín chiquín Y eso cuando somos Hija, vamos a aparecer en historia cuando nos lleve el río Hija, vamos a aparecer en historia